Y estas son las novedades de la nueva actualización de Warzone 3 que se estrenó el 1 de mayo Tendremos el nuevo evento recargado Este nuevo modo te va a dar tus armas favoritas desde el principio de la partida Te va a dar una placa extra y te va a dar 50 puntos extra de vida base Siendo un total de 400 puntos Vas a estar rotísimo, literalmente tienes que tener un arma con muchas balas, es lo que yo recomiendo Y también va a llegar la nueva caja de herramientas Que no solo te va a dar blindaje, también te va a dar munición extra, 2 en 1 Bien Activision, bien, nos has escuchado ch*** madre Y regresamos a Warzone 1 con las estaciones de intercambio Que básicamente das un arma y te dan una mejor En teoría tendría que hacer así Y lo más importante es que también te van a poder dar máscaras, blindaje y munición para el arma Los de huesos colorados lo recordarán Y como dato adicional, si hay liquidación, los objetos serán mejores Y sí, estará de vuelta el maletín especialista Nos va a dar las 29 habilidades que hay en todo resurgimiento Te darán básicamente un soldado, Capitán América, Spiderman con el instinto alándrico Con la alerta roja, podrás correr súper rápido dentro y fuera del humo Cuando te disparen, volarás, serás un cohete El rayo McQueen se quedará envidioso Lo más roto y lo más interesante será la nueva racha de bajas Lo que harás será mostrarnos la siguiente ubicación del siguiente círculo Eso es muy interesante y muy roto si te sabes mover en los mapas Lo mejor está al final, claro que sí Tanto nuevos desafíos semanales como eventos para ganar recompensas adicionales Y el nuevo fusil Valve 27 que la va a romper sí o sí en la siguiente temporada Y bueno chicos, si les gustó espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan entendido de todo Follow si te gustó la información que estamos trabajando en unos nuevos videos Hasta la próxima, adiós, bye bye